Hola amigos y amigas deportistas hoy os traigo unos ejercicios para hacer en el agua refrescándote bueno lo principal que hay que tener una piscina claro bueno y hoy en compañía de mis compañeras de mis amigas pues me ayudaron a grabar el vídeo y con mi hijo también que me grabó es el cámara acuático en fin en el agua sale un poquito movida las imágenes pero bueno demasiado bueno comenzamos haciendo en unos ejercicios dando unas patadas como veis las rodillas están flexionadas y las manos van a tocar la rodilla oa pasarlas por debajo de las piernas tenéis que hacer con mucha intensidad del movimiento también de los brazos para trabajar brazos pectoral un poquito bíceps y bueno las piernas y abdominales también están trabajando muchísimo dar las patadas con mucha intensidad continuamos con otro ejercicio en el que también se trabaja mucho piernas y brazos este es muy intenso me gusta mucho esta vez intentamos llevar las rodillas más rectas el abdomen muy fuerte y va a la mano hacia el pie contrario continuamente dando como pequeños saltos antes de que baje una ya está subiendo la otra y bueno como te fijarás fíjate que que masaje te da el agua en las piernas que te hace un micro masaje y la verdad que viene muy bien para estimular la circulación y eliminar líquidos bueno ese ejercicio como ves es bastante intenso casa bastante quema bastante tienes que intentar mantener siempre el abdomen muy fuerte y hacerlo muy grande todos los ejercicios en movimiento de brazos también no te quedes con las manos hacia adelante siempre apuntando hacia el pie la mano va hacia delante y hacia atrás y y y y y y y y y de todos estos ejercicios que estamos haciendo puedes estar más o menos un minuto con cada uno de ellos repitiendo hasta tres series es decir haces todos los ejercicios como los vamos a hacer nosotras y luego lo vuelve a repetir dos series o tres series más según te veas capaz bueno este ejercicio es bastante también duro se trabaja mucho los abdominales debes intentar requiere mucha técnica la verdad y fuerza tienes que intentar no tocar el suelo a estirar las piernas hacia delante mientras das una abrazada hacia atrás para elevar al máximo las piernas intentando ponerte en horizontal al máximo elevar un poquito la cadera hacia arriba para ponerte lo más horizontal posible y llevar los pies hacia abajo sin tocar el suelo si tocas el suelo no importa pero es más intenso si no tocas el suelo y bueno es muy exceso se trabaja sobre todo abdominales y brazos porque por supuesto están manteniéndote en flotación y requiere mucha fuerza en los brazos para no hundirte bueno seguimos ahora con trabajo de glúteos nos ponemos un poquito como tumbadas con las piernas apuntando hacia el suelo una pierna toca el suelo de la otra va hacia atrás constantemente tenemos que mover los brazos para mantener un poco el equilibrio y no movernos del sitio y como veis levantamos la pierna hacia el suelo y la otra hacia atrás pierna hacia atrás apretando al máximo glúteos manteniendo el abdomen fuerte para estabilizar el cuerpo y bueno yo no sé si vosotros lo pasaréis igual que no lo estamos pasando nosotros pero nosotros nos estamos divirtiendo muchísimo y aquí tenemos otro ejercicio que requiere bastante fuerza en los brazos y piernas bueno explico un poco en flotación debes de mantenerte con los brazos con el movimiento de los brazos en flotación y ahora como si estuvieses un poco como sentada o sentado haces el movimiento de piernas abres piernas al máximo y cierras al cruzar a cerrar debes cruzar un poquito las piernas bueno en este otro ejercicio os lo he mostrado menos tiempo pero tendría que ser también un minuto de duración más o menos todos los ejercicios un minutito más o menos bueno vemos este otro ejercicio es especialmente para fortalecer mucho abdominal aunque como ya veréis en todos los ejercicios estamos trabajando muchísimo toda la musculatura aunque en algunos trabajes un poco más una que otra bueno en este caso abdominal debes de tener las rodillas flexionadas apretar mucho los abdominales para tener las piernas ahí arriba en alto flexionadas y con las manos vas a dar dos o tres brazadas hacia delante dos a tres hacia atrás bueno aquí estamos que hemos cambiado de ejercicio este ahora cuando se vea la imagen por dentro veréis que es recogiendo las piernas estirar las piernas a un lado sin tocar el suelo recojo piernas y las estiro al otro lado intentando colocarme en horizontal es muy intenso también porque como no tocas el suelo pues requiere mucha fuerza de los brazos para mantenerte en flotación pero sobre todo es un trabajo para abdominal y cintura vamos a por otro ejercicio bueno en este damos un saltito y otro elevando la pierna hacia atrás y doblando la al mismo tiempo llevamos la mano contraria como si quisieras tocarte el pie contrario dando un saltito debes de doblar el talón como si lo llevases al glúteo para activar un poquito más el isquiotibial se trabaja la cintura es que o tibial un poquito glúteos y bueno y los brazos si los mueves con intensidad también los estás trabajando y bueno esto ha sido todo por hoy le doy las gracias a mis amigas que me ayudaron a grabar el vídeo nos lo pasaba muy bien esa tarde y nos refrescamos bastante también se lo agradezco a mi niño rubén que fue el cámara submarino que se lo curró y bueno lo hizo bastante bien bueno nos vemos en el siguiente vídeo que será otro de aquajín próximamente nos vemos recuerda que el deporte es bueno para la salud y para refrescarte y y Gracias por ver el video.